La explosión empieza allá atrás, coge el edificio de cuatro pisos y termina con aquella, se va a oír un poco más fuerte porque el edificio colapsa completo. Luego de eso, entonces comienza el ejercicio. Recuerden que estamos tratando de ir a lo más real posible. La ambulancia no va a llegar en un minuto. Va a tomar un tiempo en lo que llegan los equipos y va a tomar un tiempo en lo que todos ellos comienzan su trabajo. Porque esa es la idea del ejercicio, que empiecen a hacer el trabajo como corresponde, tomando medidas de seguridad, usando cámaras, etc. Oye, al otro. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. El ejercicio es buena para los animales. Pero por ello es un buen trabajo para los animales. Porque no encuentran nada, eso es una buena cosa. Ok. Si, mientras que son entrenados correctamente. Y entiendo que los rescuadores tienen instrumentos longos para detectar sonido, ¿es eso correcto? Hay dispositivos especializados. Algunos de los que se ve con los longos polos son camas. Si tienen una cabeza en la cabeza, van a extenderlos directamente a los defrido y ellos van a conseguir una foto. ¡Gracias! ¡Gracias!